Jueves de polémica. ¿Por qué va a ser de polémica el jueves? Porque vamos a contar una versión, porque siempre hay dos o tres, una versión de una final del año 75, donde parece que hay una pequeña discrepancia con el resultado final, y queremos hacer algún comentario. Estamos hablando de... La final de la Copa Libertadores en 1975. Copa Libertadores. Podríamos... Para que la gente se vaya en el ritmo nuestro, ¿quién jugaba? Unión Española versus Independiente de Avellaneda. Tenía que ser la Unión, ya. ¿Y perdieron? Sí, nos robaron. A ver, a ver. ¿Jugaron como siempre, perdieron como nunca? No, al revés, no golpee, porque al revés, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Oye, pero es que yo creo que esa no es la discrepancia, porque si bien Óscar existen aquí, aparentemente en la mesa, un par de versiones del partido, mira, técnicamente no fue tanto así como decir un robo, José Gabriel, yo no sé. Mira, aquí en Santiago, en esa final... A ver, hay que preparar el contexto. El Independiente de Avellaneda ya le había ganado a la Copa Libertadores y a Colo Colo en el 73. Sí. La que no también es en el 74. Ya. En aquella época, Independiente de Avellaneda ganó cuatro Libertadores, creo, o cinco consecutivamente. De las siete que tiene. Sí, sí, tienes la razón. Entonces Independiente ya conocía la realidad de los equipos chilenos, que en este caso Colo Colo en el 73 y la Unión Española en el 75. Tienen que llevar con el malete encargado con dólares. Sí, pero espérate un poquito. Es más, aquí la Unión Española con el gol de Sergio Humada, que venía de Colo Colo, ganó el partido aquí en el Estadio Nacional. Hubo un segundo partido de vuelta en Avellaneda, que gana Independiente por tres goles a uno. Y ahí es donde fundamentalmente radica la, entre comillas, polémica. Porque parte de ganar lo Independiente. Y empata, y empata la Unión. Y empata a la Unión Española. Y se van al descanso uno a uno. Según declaraciones que algunos jugadores, que yo he escuchado o he visto incluso, en las redes sociales, en internet, en fin, creo que pasaron algunas cosas después del uno a uno. Poco más que alguna. Sí. Y después Independiente, ya José Gabriel podrá explicar con detalle lo que pasó a nivel extradeportivo. Después en el segundo tiempo Independiente hay que reconocer que fue más que la Unión Española. Eso es indiscutible y gana el partido inapelablemente por tres goles a uno el año 75. Y se esfuerza un tercer partido. Que contrariamente a lo que siempre se había dicho de Luis Santibáñez, el segundo tiempo se plantea hacia el ataque. Es que no, es que la Unión Española fue a buscarlo todo. Porque, daba unas condiciones extrafotolísticas, el partido no debería haberse seguido jugado. Así dicen. Pero quiero cerrar con que el partido final final se disputó en Paraguay, en Cancha Neutral. Sí, en Asunción. Sí. Y ganó Independiente 2 por 0. Ni tan neutral llegado. Bueno, pero ganó Independiente 2 por 0 en un país que no hablamente de neutral. Bueno, yo creo que José Gabriel podrá aportar con esos incidentes que tanto se han hablado, que han ocurrido. Antes que sigan con la locución, ¿en esos años se jugaba ida y vuelta? Ida y vuelta. Los goles valían de... No, no había gol de visita. Ganaba y por eso... Si hubiese habido gol de visita, habrían ido penales. Ya. Sí, sí. Ya. Yo me acuerdo de grandes jugadores, tanto Independiente como Unión Española. Piensa tú que en Independiente jugaba Bertoni. Y Bochini. Que fue campeón del mundo el 78 con Argentina. El Bochini. El Bocha Bochini. Y en Unión Española, piensa tú que estaba Leopoldo Vallejo. Estaba Juan Machuca. Rafael González. El Chilaverdi. Antonio Arias. Antonio Arias. Sí, Antonio Arias. El grande jugador. Francisco Laceras me parece que también era de esa época. Sí. Bueno, Sergio Humada, que ya lo hemos dicho. Alejandro Trujillo, que... Falleció hace poco. Sí, lo hemos estado Leopoldo Vallejo. Sí. Bueno, eso es lo que yo me recuerdo de esa gran final. Yo de Bar tenía en aquella época unos nueve años, pero sí me acuerdo perfectamente. Nueve años que llegaste a Santiago, que tú eras de sur. No, 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 no. Yo nací en Santiago, digamos, y desde aquella época yo tenía nueve años de edad biológica. En cada pierna. Bueno, oye, José Lleve, entonces Santibáñez era el entrenador y que siempre se dijo... Y es la única vez que se conoce que juega al... Fue hacia el ataque. Al ataque. Él, no sé, eso es lo que dice la historia, no sé. No, fue a buscar el partido, fue a buscar el definitivo. Ya le da lo mismo ganar o perder por lo que fuera. 2-1, se viene independiente 2-1, después de todos los incidentes que hay, ustedes pueden documentarse sobre ellos, que le llegó un palo al guardalínea, quedó knockout, no debería haberse seguido el partido y hace sucesivamente un montón de incidentes en las galerías que no garantizaban el ejercicio normal del juego, que a la Conmebol le importó un pepino y siguieron adelante. Podemos ahondar un día específicamente en todos los incidentes de aquel día. Hay hasta un libro que se llama La Angustiosa Celebración, que habla de la Unión Española de los 70 y lo pueden leer, que se llama Risco, Felipe Risco, muy entretenida novela que algún día la vamos a poder revisar acá. Bueno, extrañamente Don Luisa Tebañez se tira hacia el ataque en busca del empate porque empatando allá, la Unión era campeón. Hasta el primer tiempo la Unión era campeón. Hay incidentes, el equipo no quiere salir, el otro empiezan a presionar, le pegan a los árbitros, hay un montón de cosas de chimuchina que está detrás del telón del fútbol. Y que marcan lo corajudo que fue el equipo de Unión Española en Avellaneda, que si bien pierde 3 a 1, se lanza hacia el ataque y por eso permite que la derrota sea abultada. Si no, de lo contrario, la Unión Española tendría una copa en sus vitrinas que quizás se hubiese perdido mágicamente como se han perdido varias, como la del 2005. Sí, señor Segovia, usted la tiene en su casa en Madrid. Bueno, quiero informar que las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tiene nada que ver el Departamento de Producción ni el Departamento de Responsabilidad Civil de BLL Televisión. Muchas gracias.